Bendiciones, qué lindo compartir juntos otra vez este ratito. Es un tema que en este tiempo tan complicado, con tantas cosas sorpresivas, como el cierre que en muchas provincias argentinas hubo, o como está pasando en distintos países del mundo con la cuarentena, están poniendo en riesgo muchas cosas, muchas áreas están afectadas. Pero quiero enfocarme en cuando está en riesgo tu empleo, o cuando está en riesgo tu negocio. Sé que estas imprevisiones estuvieron generando muchos problemas en personas que en sus negocios se proveyeron de mercadería, administrando según su flujo habitual de ventas, y se encuentran que tienen que cerrar, los compromisos están, cheques dados están, y eso genera situaciones de mucha angustia, de mucha carga, y por supuesto muchas pérdidas. Hablaba con alguien que me decía que en la primera cuarentena, en la más larga, cuando empezó a abrir, tuvo que tirar mucha mercadería, que había perdido ya su fecha, había pasado su fecha de vencimiento, y bueno, son las reglas del juego. Pero eso produce situaciones angustiantes, que cargan, y yo quiero decirte que eso es real. Yo estoy seguro, no te hablo desde quien no entiende en lo que siente un comerciante, yo nací en una familia de comerciantes, y he trabajado en eso prácticamente toda mi vida, antes de convertirme y dedicarme al Señor. Solamente alguien que empezó un negocio y la peleó, la peleó, para irlo edificando día por día, ladrillo por ladrillo, pequeños progresos, la maquinita más chica, después la más grande, y después el logro, es una vida edificando un negocio. No me refiero a las grandes empresas que también a veces son generaciones que lograron armar esas empresas o esos negocios. Otras veces el empleo también, dejaste cosas para estar en un lugar, pero el tema de los negocios, cuando dicen, bueno, se cierran, yo creo que muchos no tienen ni idea cuánto costó levantar ese negocio que estás administrando. Lo que ocurre es que cuando se pone esta clase de situaciones, entiendo que hay cuestiones críticas donde hay que tomar medidas que son dañinas en muchas áreas y que muchas veces se ven impelidos a tener que tomar esas medidas, pero como sea, creo que estar parado y ver que se derrumba aquello por lo que trabajaste muchos años, mucho tiempo, tal vez toda tu vida, no es algo que sea fácil de aceptar o de enfrentar. En estos días que hubo personas, he visto personas que hasta con lágrimas decían, tengo el riesgo de perder aquello por lo que trabajé toda mi vida. Ahora, yo quiero animarte a que Dios te devuelva la esperanza. La Biblia dice, y el Dios de paz te llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, yo quiero animarte, número uno, a que seas una persona sabia, tengas sabiduría para administrarte en la crisis, que sepas hacer ahora las decisiones a plazos muy cortos, aunque tengas que tener, tal vez resignar ganancias por tener menos stock, por si te toca cerrar, no sé, vos vas a saber qué es lo que es administrarse en la crisis. Para esto es necesario aprender a reinventarse. Entonces, tomá decisiones y hacé ajustes, no vivas como siempre, no sigas tu rutina, sino acomodate a la crisis. Lo segundo, te decía, es reinventarte. Yo creo que esta es una clave en la que Dios va a orar, y es traerte astucia, ideas, sabiduría, cómo hacer para salir adelante en esta situación, cambiar tu sistema de ventas, cambiar tu sistema de cobranzas, amigarte con la tecnología, tal vez hacer pequeños cambios en tu rubro, no sé, Dios te va a dar sabiduría en esto, pero no le temas a los cambios, estate dispuesto a que Dios te ajuste las cosas, y te muestre cómo reinventarte, para poder seguir caminando sin perder aquello que te costó tanto edificar. Pero lo más importante para poder mantenerse activo, sobrevivir y aún crecer con tu negocio en tiempos de crisis, es la fe en Jesucristo. Viví de la mano de Dios. Si sos un cristiano, ya sabes de lo que te estoy hablando. Si nunca le entregaste tu vida a Cristo, hacelo, pero confía plenamente en Él, porque la fe activa el poder sobrenatural de Dios para que tengas un soporte que te sostenga sobrenaturalmente y para que haya un poder inexplicable que no resiste los análisis de la microeconomía ni ningún análisis administrativo. Es sólo poder de Dios que te va a hacer crecer en medio de la crisis. Dios tiene planes, ideas sobrenaturales. Te va a sorprender con pequeñas cosas que van a producir grandes cambios en tu negocio. Pero estate dispuesto a creer y a confiar. La confianza y la fe se demuestran relajados. Como decía en la enseñanza de ayer, que cuando estás con Dios podés estar en un barco que se está sacudiendo como Jesús con los discípulos en la tormenta y dormir tranquilo porque tu confianza está puesta en Él. Y Dios dice, feliz el hombre que confía en Dios y pone sus pensamientos en Él y su esperanza en Él. No bajes los brazos, Dios va a sostenerte y de esta crisis y de esta situación vas a salir fortalecido, más grande, con más fuerza que nunca antes. Esto que para muchos es un problema, cuando Dios interviene se va a convertir en una oportunidad. Que Dios te bendiga.